Hola amigos, este es un vídeo especial en el que voy a hablaros del sorteo de la guitarra que estamos haciendo en Guitarra Viva. Y seguro que hay algún despistado que dice, ¿Cómo sorteo una guitarra? Si yo no me he enterado. Pues sí amigos, resulta que para celebrar que en el canal de Guitarra Viva en YouTube hemos llegado a la cifra de un millón de suscriptores, ¡Bien! Vamos a regalar una de mis guitarras. Y no cualquier guitarra, concretamente voy a regalar una guitarra acústica Tyler G.S. Mini. Es esa guitarra que estás viendo ahora mismo en las imágenes. Tal como ves, es una guitarra preciosa y que suena muy, muy bien. Por supuesto, la funda que ves también va incluida. Es la misma guitarra que utilicé en el vídeo especial de un millón de suscriptores en Guitarra Viva. Es bonita, ¿verdad? Pues en este vídeo te voy a explicar qué tienes que hacer para conseguirla. Además, voy a resolver todas las dudas que han surgido en torno al sorteo. Y al final voy a explicar la manera en la que elegiré al ganador. ¿Te gusta la idea, verdad? Pues vamos a ello. Bueno, lo primero que me habéis preguntado es ¿qué tengo que hacer para entrar en el sorteo? Pues bueno, para entrar en el sorteo tienes que hacer dos pasos que son muy, muy sencillos. El primero lo tienes que hacer en YouTube. Tienes que estar suscrito al canal de Guitarra Viva, que menos, y después ir al vídeo especial del millón. En ese vídeo, pues tienes que darle a me gusta. Es súper sencillo, ¿no? No tiene misterio estar suscrito al canal de Guitarra Viva en YouTube y darle me gusta al vídeo del millón. El segundo paso lo tenemos que hacer en Facebook. Y ahí, bueno, tienes que ir a la página de Guitarra Viva en Facebook, darle a me gusta a la página, y después te tienes que ir a la primera publicación, la que ves que está más arriba, que es precisamente la publicación del millón, y ahí, pues, darle me gusta y compartirlo también. Bien, son dos pasos muy, muy sencillos que yo creo que a cualquier seguidor de Guitarra Viva no le va a costar nada llevar a cabo. Y es que de eso mismo se trata, amigos. Se trata de que quien gane la guitarra sea un auténtico seguidor de Guitarra Viva. Y eso es lo que deseo. Quiero que la ganes tú. Pues bien, dicho eso, voy a empezar a resolver todas las dudas frecuentes que me habéis estado escribiendo desde que anuncié el sorteo. La primera pregunta que me habéis hecho mucho es ¿Es un sorteo internacional? ¿Es que yo vivo en tal país? ¿O vivo al otro lado del mundo? ¿O es que yo vivo bajo el agua, como Bob Esponja? Pues bueno, tengo que decir que sí. Es un sorteo internacional. Yo enviaré la guitarra allá donde esté el ganador. Y es que la música y Guitarra Viva no tienen fronteras. Y hay seguidores de Guitarra Viva por todo el mundo. Así que, allá donde esté el ganador de la guitarra, yo la enviaré. Y, por supuesto, para aquellos que habéis preguntado, los gastos de envío los pago yo. Los paga Guitarra Viva. Así que, sin ningún problema. Otra pregunta que me hacéis es ¿Puedo participar yo? ¿Hay algún tipo de limitación? Y bueno, aquí tengo que decir que yo, por mi parte, no pongo ningún tipo de limitación. Pero bueno, si eres menor de edad, creo que deberías preguntarle a tus padres si puedes participar. Yo ya te digo, por mi parte, no hay limitación. Ya que esto es simplemente un regalo de una guitarra que hace Guitarra Viva a uno de los suscriptores. También estáis preguntando ¿Oye, Carlos, es que ya no tengo Facebook? ¿Cómo puedo hacer para participar? Y aquí, lamento deciros que para participar tenéis que tener obligatoriamente un Facebook. Si no lo tenéis, pues bueno, lo que os recomiendo es que lo abráis simplemente para la ocasión y hagáis los pasos que tengáis que hacer. Y después del sorteo, ya si queréis, pues lo cerráis. Si no queréis abrir ningún Facebook, pues bueno, podéis pedirle a cualquier familiar o amigo que participe por vosotros. Otros me preguntan Oye, es que mi nombre en YouTube y en Facebook o el correo electrónico no es el mismo. ¿Cómo vas a saber que soy yo? Bueno, pues aquí os tengo que decir que no os preocupéis. Eso lo comprobaremos al final. Sin preocupación. Simplemente participa. Para aquellos que preguntan que si enviaré la guitarra firmada, pues bueno, tengo que decir que si el ganador o ganadora quiere que le firme la guitarra, para mí será un placer y se la enviaré firmada sin ningún problema. Pues bien, esas son las preguntas que más se han repetido y creo que ya las he dejado resueltas. Si tienes alguna más, pues bueno, déjame la escrita aquí abajo. Ahora, hablemos de plazos. En un principio, el sorteo era hasta el día 10 de enero de 2016. Pero como me he dado cuenta de que hay mucha gente que se ha quedado fuera o que no sabía bien cómo participar, pues bueno, como es justo que participe todo el mundo, he decidido extender el sorteo dos semanas más. Luego, ahora queda de esta manera. Para hacer los dos primeros pasos e inscribiros, tenéis hasta el día 23 de enero de 2016. Hasta ese mismo día podéis hacerlo. Y al final del día, yo publicaré una lista con todos los participantes y el número que se les ha asignado. Así de sencillo. Y el día siguiente, el día 24 de enero, pues haré el sorteo. Y lo haré totalmente en directo. Entonces, escogeré un número al azar y miraremos en la lista a ver de quién es ese número. Pues a esa persona le ha tocado la guitarra. Es muy, muy sencillo. Esos son los plazos nuevos del sorteo. Hasta el 23 para participar. Y el domingo, 24 de enero, será el sorteo. Bueno, y ahora te voy a contar cómo vamos a saber quién es el ganador o ganadora de la guitarra. La verdad es que tengo que decirte que yo nunca he hecho un sorteo de este tipo. Y he estado dando bastantes vueltas acerca de cómo hacerlo. Para que fuera sencillo, que no tuviera la gente que registrarse ni hacer nada raro. Y que a la vez fuera un sorteo limpio y cristalino. Para que no haya suspicacias en torno a quién le toca la guitarra. Y yo creo que lo he conseguido. Lo primero que haremos es el mismo día, 23 de enero, es utilizar una aplicación que seleccionando una publicación en Facebook que queramos, y lo haremos con la que hemos pedido que deis me gusta y compartáis, nos saca una lista de todas las personas que han hecho eso. Entonces esa publicación, pues verá qué personas han dado me gusta y han compartido y las numerará. Pondrá un número, después pondrá el nombre y después pone el enlace a su Facebook personal. Y bueno, entonces tendremos una lista entera con todos los participantes. Esa lista la publicaré yo el mismo día 23 de enero pública en el Facebook de Guitarra Viva. Entonces, claro, si estás participando, tienes que saber que va a haber una lista donde va a salir tu nombre o seudónimo de Facebook y va a estar de manera pública. Así que si participas, aceptas que publique una lista con tu nombre o seudónimo de Facebook, lo que tengas, y ahí, en Facebook. No te tienes que preocupar acerca del enlace a tu Facebook personal porque esa parte de la lista yo la quitaré y la dejaré solo en una lista privada que yo tendré. ¿Vale? Y bueno, ya teniendo la lista, llegaremos al día 24 de enero donde a las 10 de la noche hora española pues haremos una conexión en directo desde el estudio de Guitarra Viva. Esa conexión en directo será a través del canal de YouTube de Guitarra Viva. No os tenéis que preocupar, os dejaré el enlace con suficiente antelación en lo que es Facebook y las redes sociales para que podáis verlo en directo, que de eso se trata. Y bueno, como te decía, en la conexión en directo pues os desearé mucha suerte, abriremos la lista y veremos el total de gente que está participando. Entonces, imagínate que participan 12.500 personas. Pues con ese número, con 12.500, iremos a una web que se llama random.org y meteremos el número total de participantes, 12.500, por poner un ejemplo. Y esa web lo que hace es escoger un número al azar. Y bueno, el número que nos devuelva la web pues será el número ganador del sorteo. Así de fácil, de esa manera tan sencilla sabremos la persona que ha resultado agraciada con la guitarra. Sencillo, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, no te tienes que preocupar porque como he visto que os ha gustado mucho la idea, pues no puedo regalar más guitarras, solo puedo regalar una. Pero sí voy a sortear algunas camisetas, juegos de cuerdas, cedes míos, cosas de guitarra viva para todos los que habéis participado con ilusión, pues bueno, os llevéis algo. Y nada amigos, esta es la actualización del sorteo. Recordarte rápidamente que hemos extendido dos semanas el plazo de participación porque había mucha gente que no sabía cómo participar y se estaba quedando fuera. Y es justo que todos participen. También te recuerdo que el día 23 publicaré en Facebook la lista con todos los participantes y el número que le corresponde a cada uno. Si no quieres aparecer en una lista pública, no participes en el sorteo, por favor. Y el mismo día 24 de enero de 2016 a las 10 de la noche hora española, haremos el sorteo en directo desde el estudio de Guitarra Viva. Si tú no vives en España, pues bueno, tienes que intentar calcular la hora viendo la tabla de uso horario. ¿Vale? Eso ya queda de tu parte. Y eso es todo amigos, os deseo mucha suerte. ¡Suscríbete al canal!